bienvenidos a su canal al estilo chef roger continuando con recetas de otros youtubers que me gustan pues hoy voy a preparar una receta que no tenemos en el canal carne en su jugo del canal de piqui receta fácil si tú no conoces este canal aquí en la caja de la descripción te voy a dejar unos links para que vayas y lo visites y lo saludes de mi parte recuerden que esta es una serie que hago una especie de homenaje a aquellos youtubers que me gustan y que sigo y que preparan también recetas deliciosas esta receta no la tenemos en el canal y pues qué mejor que prepararla con la receta de vicky pues bueno recuerda regalarme un like si te gusta la serie un like si te gusta la receta un like si te gustan los vídeos y no te olvides de suscribirte al canal verificando que tengas la campanita activada para que te llegue una notificación de cada que subamos un vídeo nuevo vamos a comenzar y al final platicamos nuestro ingrediente principal la carne pueden utilizar de varios tipos incluso algún bistec pero a mí me gusta el pescuezo es de lo más tradicional aunque es muy común que sea cortado en trocitos a mí me gusta que lleve huesito para que le de más sabor al caldo pero yo les dejo la opción aquí tengo un kilogramo 250 gramos de tocino 300 gramos de tomate media cebolla un jitomate chiles verdes al gusto dos dientes de ajo pimienta cilantro rebanitos aguacate y chiles en vinagre comenzaremos como esta carne no está en trozos pequeños va a tardar más en cocinarse por lo que estará más dura así que le vamos a dar una precocción en esta misma olla con un poco de agua y sal voy a poner a cocinar por unos 20 minutos nada más a que se comience a suavizar después de este tiempo sacaremos la carne separando la del caldo enjuagar en mi olla el tocino lo voy a cortar en trocitos una parte pero dejaré la parte de atrás para que queden en trozos grandes que son el acompañamiento en nuestra olla vamos a sofrir nuestro tocino primero el que hicimos en trozos grandes este lo dejaremos por aquí hasta que esté bien frito mientras pondremos en el licuador los ajos cebollas jitomate tomate, todo cortado en trozos para que se puedan licuar aquí mismo agregamos un poco de cilantro caldo del que solto la carne en caso de que no lo hagan así simplemente agua hay que poner un poco de pimienta y un poco de sal El tocino ya esta bien frito y dorado, lo vamos a ir retirando y lo reservaremos en hojas con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Ahora vamos a freir el restante del tocino, el que cortamos en cuadritos por unos minutos, ya que comienza a dorar vamos a poner nuestra carne precocida y la vamos a dejar sofreír junto con el tocino por unos cuantos minutos, vean como se comienza a dorar, ahora si vamos a ir agregando lo que licuamos y dejaremos cocinar aquí, le vamos a agregar más agua según sea su gusto yo agregué un litro más, como esto se lleva perfecto con unas figuritas de la olla pues voy a preparar estos, simplemente pondré en una olla una cuchara de manteca, media cebolla filetada, ya que esta bien sofreita, le agregaré unos frijoles que cocí ayer, estos simplemente con agua y sal, clásicos, vamos a completar con más agua para que estén caldosos y esto los dejaremos hervir unos 10 minutos. El caldo ya está hirviendo, ajustaremos el sazón, le pondré consomé, pero les recomiendo utilizar de este que es con sabor a res, en caso de que no, utilicen el de pollo tradicional, sal, sal al gusto y dejaremos cocinar otros 20 minutos por aquí, sazonamos prácticamente al ultimo, porque el tocino ya saben que lleva sal. Por acá prepararemos los acompañamientos, que es rábano, silato picado, los chiles, y la cebolla picada, si gustan también cebolla picada, y miren aquí ya tenemos los frijoles chorritos, y nuestra carne en su jugo. Esto la verdad ya huele delicioso por aquí, nada más de imaginárselo, mmm, está buenísimo, como paso final voy a agregar el chile en vinagre, esto es al gusto, yo como le daría a niños, simplemente le pondré un chorrito de vinagre, ustedes pueden agregar la cantidad que sea a su gusto, y los chiles que quieran, vamos a servir, pondré mi carne con su jugo, bastante caldito, vean el tocino que rico, y con esta adición, pondremos aquí arriba los frijoles chiles con caldo, vean como va, acompañamientos, cilantro, rábano, chiles, ya sea de los de vinagre o algún verde, por supuesto, algo de aguacate le vendrá genial, yo lo pondré en cuadritos, vean que fácil es, nuestro tocino frito que hicimos desde el inicio, y vean nada más que platazo, aquí ya se le antojo esto, la verdad que se ve buenísimo, vamos a probarlo, y ahorita les cuento más, aquí ya estamos con nuestro caldo, la verdad es que de pura vista se ve buenísimo, muy completo, vamos a ver de sabor que tal, definitivamente debe de ser un éxito, está muy bueno, el tocino aparece en todos lados, todos los complementos de sabor, aunque parezcan mucho, quedan muy bien, cilantro, rábano, aguacate, chilito, le llevaba medio plato, y esto esta buenísimo, recomendadísima la receta, esta buenísima, el caldito tiene muchísimo sabor, la carne suelta todo su jugo ahí, ya lo que yo estuve utilizando, el único cambio que hice con relación a la de Vicky, fue la carne, yo estuve utilizando pescuezo en si, con huesito, porque el hueso aporta muchísimo sabor, y como hicimos la precocción, nos quedó bastante suave, soltó su sabor, y ese caldito lo utilizamos nuevamente, así que nos aporta muy buen sabor, el caldo de la carne con todo y huesito, pero la opción también está como la hizo Vicky, con pura carne picada, pero en general, el caldo está buenísimo, suelta muchísimo sabor, a pesar de que agregamos los frijoles en nuestro caldito, no se nos rebaja el sabor, de hecho, se complementa muy bien y aporta bastante, tenemos muchas proteínas, tenemos nuestros frijoles, así que es un plato muy completo, buenísimo, y sobre todo, con muchísimo sabor, definitivamente no nos iba a defraudar Vicky, recuerda que en la caja de la descripción te dejo los links hacia los demás videos que hemos hecho de esta serie, ya tenemos de Oscar, tenemos de Mi Rancho a tu Cocina, tenemos de Jauja, y ahorita tenemos de Vicky, y aquí abajo en la caja de la descripción te voy a dejar los links hacia todos estos videos y los que hagamos posteriormente, recuerda también comentarme que otros youtubers de cocina te gusta, que videos quieres que prepare de ellos, ponme aquí en los comentarios, cual es tu otro youtuber favorito de cocina, para que hagamos un video de él. Mientras tanto, pues recuerda regalarme una manita arriba, no se te vaya a olvidar suscribirte y compartir por tus redes sociales, aquí te voy a estar dejando otras recomendaciones, ya sabes que para ver cualquiera de estos simplemente tocas en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que los veas, así que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima, chao. Chau.